Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy María Trader y como siempre quiero darte la bienvenida a mi canal y enviarte un fuerte abrazo. En el video de hoy nos estaremos hablando acerca de las estrategias OTC con los pares de divisas. Y todo esto te interesa, así que mira este video hasta el final. Aprenderemos cómo ganar mucho dinero. Por supuesto, te quiero invitar a mi grupo privado de señales solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. En este grupo te estoy dando señales de entradas y salidas. Hay muchísimas personas que se están beneficiando de esto y sé que tú también puedes hacerlo. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, hoy vamos a operar con los pares de divisas OTC. Dado que hoy es fin de semana y los pares de divisas normales no están disponibles, los pares de divisas OTC están fuera de las cotizaciones bursátiles. No se prestan atención al análisis fundamental, pero el análisis técnico es bastante aplicable a ellos. Por lo tanto, hoy trabajaré en mi estrategia basada en el análisis técnico. Vamos a buscar hoy en el mercado ciertos patrones de situaciones y trataremos de hacer mucho dinero. Así que amigos, vamos a empezar. Justo ahora veo un punto de entrada. Ahora voy a explicarlo todo. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que aquí hubo una buena y fuerte tendencia a la baja. Después de tocar este nivel, hubo un retroceso y luego de la reversión, el precio volvió a subir a nuestro nivel. Y hay un cierto aumento. En esta situación, sugiero abrir un trade durante dos minutos a la baja. Por el momento, también veo que hay una corrección y creo que próximamente este nivel se romperá, ya que el precio tiene un gran potencial a la baja. A estas alturas hay una acumulación de fuerzas antes de este nivel. También vemos que como tal, se produce un retroceso hacia arriba. Esta situación nos dice lo que pasará. Y es que este nivel será perforado. Y creo que aquí dos minutos serán suficientes. Así que amigos, vamos a esperar a que finalicen nuestro primer trade y ver qué resultados nosotros vamos a obtener. Bien amigos, bastante bien. El precio continuó su movimiento lentamente, pero con fuerza hacia abajo. Y este nivel se rompió. Y obtenemos ganancias. Es un buen comienzo. Vamos a seguir considerando la siguiente situación en el mercado. Aquí también tenemos un nivel de soporte. También vemos que después de tocar este nivel, hubo un claro retroceso hacia arriba. Y el precio se acerca nuevamente a nuestro nivel. Además, los principales máximos de precios se vuelven más bajos. Aquí abriremos un trade por dos minutos a la baja. En esta situación, es más probable que el precio continúe moviéndose hacia este nivel. El precio tiene un gran potencial a la baja. Y creo que dos minutos aquí serán suficientes. Incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, el precio ha seguido bajando y estamos obteniendo ganancias. Con dos minutos fue suficiente. También vemos que en este momento el precio se acerca a nuestro nivel y lo toca por segunda vez en los últimos 10 minutos. Ahora estoy viendo el precio y tal vez aquí abriremos el próximo trade. Entonces amigos, en este momento el precio comienza a ir más allá del nivel. Aquí abriremos un trade por un minuto a la baja. Justo en este momento el precio comienza a perforar nuestro nivel. Y creo que entraremos en un fuerte impulso con un movimiento en el precio que romperá este nivel. Incluso teniendo en cuenta un falso break. Y creo que en esta situación un minuto será suficiente. Justo en este momento vemos que el precio se mueve hacia abajo con bastante fuerza. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, este nivel se rompió y estamos obteniendo ganancias. Todo va bien, vamos a seguir buscando en el mercado situaciones similares. Aquí tenemos un nivel de resistencia. También vemos que en este momento hay una ruptura y el precio se mueve con fuerza hacia arriba. En esta situación sugiero abrir un trade durante un minuto hacia abajo. Creo que próximamente después del fuerte movimiento hasta este nivel, así como también un impulso para romperlo, tendremos un movimiento correctivo y al menos un ligero retroceso hacia abajo. Después de todo en esta situación, como en la mayoría de los casos, se trabaja así. Creo que un minuto será suficiente. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver, realmente ha habido un retroceso a la baja y estamos obteniendo ganancias. El precio entró en una zona de corrección. Todo va bien, continuemos. Aquí tenemos un nivel de soporte. También vemos que por el momento hay una fuerte bajada. Y vemos que todavía hay espacio en el movimiento del precio hasta este nivel. Aquí sugiero abrir un trade por dos minutos a la baja, ya que aquí el precio tiene un excelente potencial para bajar. Y es más probable que el precio continúe moviéndose hasta este nivel. Abrimos un trade por dos minutos también teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bueno amigos, bastante bien. El precio continuó moviéndose hacia este nivel y después de tocar el nivel hubo un claro retroceso hacia arriba. Pero en cualquier caso tenemos tiempo para cerrar nuestro trade y obtener muchas ganancias. Ahora también estoy mirando el precio y tal vez aquí abriremos el próximo trade. Justo en este punto, después del retroceso, el precio al alza continúa de nuevo el movimiento hasta nuestro nivel. Aquí abriremos un trade por dos minutos a la baja, ya que aquí el precio tiene un gran potencial para bajar. Y creo que próximamente ese nivel se romperá. El precio se mueve hacia abajo con bastante fuerza y creo que aquí dos minutos serán suficientes. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el nivel de soporte ha sido perforado por fuertes velas rojas y aquí obtenemos ganancias. Esta estrategia funciona perfectamente. Continuemos y encontremos el siguiente punto de entrada. Aquí vemos el nivel de soporte y también vemos que después del fuerte movimiento desde el nivel hubo un claro retroceso y luego del retroceso, el precio se mueve nuevamente a nuestro nivel. Aquí abriremos un trade por dos minutos a la baja. El precio seguramente continuará moviéndose hacia este nivel, ya que el precio tiene un excelente potencial para bajar. Los principales máximos de precios se están volviendo más bajos y el movimiento va a la baja. Por lo tanto, en esta situación es más probable que el precio se mueva hacia abajo. También es posible que este nivel sea perforado. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio continúa moviéndose hacia abajo. Este nivel se rompió y aquí estamos obteniendo muchas ganancias. Todo va bien, vamos a continuar. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que después de la reversión, el precio se acerca nuevamente a nuestro nivel y se produce una especie de absorción de los principales máximos de precios, que también se vuelven más bajos. Y el precio tiene un excelente potencial para bajar. Aquí abriremos un trade por dos minutos a la baja. Creo que en esta situación es más probable que próximamente el nivel de soporte se rompa, dado que el precio tiene un excelente potencial para bajar. Y en este momento el precio se mueve hacia abajo con una fuerte vela roja. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el nivel ha sido perforado y obtenemos muchas ganancias. Esta estrategia funciona muy bien. Continuemos buscando situaciones similares en el mercado. Aquí vemos un nivel de soporte. También vemos que se ha producido una reversión del precio y el movimiento se mueve con fuerza hasta este nivel. Aquí también vemos que todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. Y aquí sugiero abrir un trade durante tres minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel, ya que aquí el precio también tiene un excelente potencial para bajar. Abrimos aquí un trade por tres minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un pequeño retroceso al alza. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien amigos, bastante bien. Como podemos ver, hubo una corrección y después de eso el movimiento continuó hacia abajo. Y obtenemos buenas ganancias. Con tres minutos fue suficiente. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que hubo una buena y fuerte tendencia bajista. También en la parte inferior está presente el nivel de soporte. Y después de tocar este nivel, el precio se movió hacia arriba y se produjo una ligera corrección. Vemos que el precio se acerca nuevamente al nivel de soporte. Aquí abriremos un trade por dos minutos a la baja. Creo que próximamente este nivel se romperá, ya que el precio tiene un excelente potencial para bajar. En esta situación, dos minutos serán suficientes. Justo ahora vemos que el precio se mueve a la baja con una fuerte vela roja. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, bastante bien. Como podemos ver, el precio continuó moviéndose hacia abajo y este nivel se rompió. Y aquí estamos obteniendo ganancias. A pesar de que el precio ha disminuido su movimiento, las situaciones en el mercado son diferentes. Pero lo más importante es que tenemos ganancias. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $5,500 dólares. Así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora estoy buscando en el mercado alguna situación para poder continuar. Así que acompáñame. Aquí tenemos un nivel de apoyo. También vemos que aquí hubo una buena y clara tendencia bajista. Y los máximos de precios se están volviendo más bajos. El precio tiene un excelente potencial para bajar. Hubo un toque de este nivel y también un retroceso hacia arriba. En este momento el precio se mueve en la zona de corrección. En esta situación sugiero abrir un trade por 3 minutos a la baja. Creo que próximamente este nivel se romperá. Ya que aquí el precio tiene un gran potencial para bajar. Abrimos aquí un trade por 3 minutos. También teniendo en cuenta una posible corrección o un pequeño retroceso hacia arriba. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien mis queridos amigos, bastante bien. El precio sigue bajando y obtenemos ganancias. Con 3 minutos fue suficiente. En el depósito ya tengo 8 mil dólares. Así que sugiero terminar por hoy. Ya que he cumplido con mi plan. Termino mi sesión y ahora saldré del mercado. Todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente como lo hemos podido ver. Y hemos obtenido un gran resultado. Con el enfoque correcto, esta estrategia funciona muy bien. Estas situaciones en el mercado son bastantes comunes. Y además, esta estrategia se aplica no solo a los pares de divisas OTC. Sino también a los pares de divisas convencionales. Por lo tanto, si esta estrategia te gusta, puedes estudiarla y aplicarla en tu propio trading. Y no importa en absoluto dónde operes. Tanto en pares de divisas convencionales como en los pares de divisas OTC. Bueno amigos, gracias a todos por ver este video y por su atención. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido muchísimo. Y que toda esta información sea útil para ti. Trata de encontrar situaciones similares en el mercado. Trabaja con ellas, haz trading, entrena, practica cada día y seguro obtendrás mucho éxito. Bueno queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Y como siempre, estoy súper agradecida que te hayas quedado conmigo hasta el final. Espero que este video te haya gustado muchísimo y que toda la información la pongas en práctica. No te olvides de ingresar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Te recuerdo que en este grupo te estoy dando señales de entradas y salidas. Y si quieres saber más acerca de mi día a día y cuando estoy subiendo videito nuevo al canal, también puedes ingresar a mi chat de Telegram con el enlace que dejaré debajo de este video en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.